Ahorita venía de un carro con Gavita y me compró unos rastrellos en Walmart y me venía rasurando y ya llegando aquí pues me rasuré y cuando nos estábamos en el lado nos compró un carro. Visita. Hola. Te divertiste. Te levante la mano el que se divirtió en Sniperbaum. Luisita no ha bajado la mano desde que dijiste eso. Ahora que bajen la mano los que ya se divirtieron mucho. Ejele, bravo. Despacito, despacito, despacito para que te caiga muy bien. El alimento debe ser despacito. Y estoy de hermano. Y estoy de hermano. Luisita. 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 Esa de hermano es que se divirtieron mucho y visita. Oye. Despacito con las trompas. Te subiste al tobogán negro. Mira cómo está todo el tobogán negro. Te gustó. Te gustó. Gracias.